Hola Nakama, aquí Fuanza y hoy les traigo mi reacción que vimos en vivo a este capítulo 5 de Watashi no Shiawase o también conocido como Mi Novela, un anime que está siendo increíble esta temporada y que pues la verdad cada capítulo se pone más interesante además de que tiene sus toquecitos por ahí que a mí me gustan mucho y que claro en este capítulo hubo sorpresitas así que pues ahí me estarán diciendo en los comentarios qué tal les pareció a ustedes y todos estos detalles, pero mientras ya saben que esta tarjetita encuentra mi reacción al resto de capítulos de este anime y ahora si dicho todo esto espero que disfruten mucho de la reacción, vamos para allá. Este es el que habían ido a verlo otra vez ¿Cuándo los aceptó? No fue la turca ¿Verdad que lo eligió? Mi pasión de violencia me emocionaba tanto Repercusiones La verdad que quería usarla a ella ¿Y dónde sacó la foto? Le arde, sí Ni siquiera lo escucha Pero qué manera de fastidiar, en serio Ya ni vive con ella Facilito manipularla Qué pesada Qué pesada la frentona Ah, ese es el amigo creo Las caras que tiene Se pone celoso Sí le da celos Pero creo que el tipo ya tenía una waifu también, ¿no? Es muy linda ayuda Ey, ey, ahí están haciendo otra cosa La manera que la amenaza Qué buenos amigos Mi yo fue top 1 en anime trending Ah, lindísima Ey, ey, cálmate Yo creo que lo hace a propósito para empujarlo Acudo Muy shippiable La Misuzu Por eso es que es hermosa Por eso es que es hermosa Ay, qué manera de molestar No puede vivir su vida Si ella no tiene ni que verla La ve porque quiere nada más Tremendo festín Exacto, bebé Está todo molesto Ah, claro, él también ayudó Marromilde Re humilde Ey, ey, ey Lo van a matar Lo van a matar No te creo que haya hecho eso en serio Ah, sí, bromita No te puedo creer No te puedo creer Alguien No le va a ir bien Está todo el audio Eso no es un pedimento No te puedo creer Y hace falta Besito o algo así, ¿no? Olvídate de Millo ¿Será que en la final Sí la quiere proteger? Toma Está raro, ¿verdad? Siempre debe ser superior Está traumada con eso que le dicen ¿Qué le va a pedir? Cuidado Ay, no Le va a ensuciar la mente ¿Qué hace? ¿Por qué se durmió ahí? ¿Y esto? ¿Y esto? Está raro Mierda cosa ¿No me ha presentado Que pasaba algo? Todos os mando Remanentes O sea, ¿qué fue de ella? Yo sabía que aquí había un Algo con ella Era imposible que no tenga nada Pero no sé Estoy muy cerca Jugando Puede ser algo así, Meku Ya basta Demasiado Mucho azúcar Cuando este tipo haga algo Va a ser más basura Que La hermana Besa la perra Sí, hace falta un besito O sea O sea, su padre No parece que voy a Trabajar con ellos No hay solo almuerzo Ah, voy a ir para allá A Romántica Ella también Qué lindo se ve Hasta combinado El amuleto A ver A ver ¿Qué traman estos? ¿Qué traman estos? Si mi propia hermana está ¿What? Ay, no ¿Qué piensan hacer? De viejo asqueroso Creo que eso es justo Lo que no quiere hacer No Creo que le voy a avisar Al menos No sé Está claro que están Haciendo algo malo Qué servicio Solo fue hasta allá Para dárselo No, no lo tiene Ay, no Ya huele mal Que lo mencionen dos veces Estaba tímido Bueno, pero se dio cuenta ¿Y si le dice? Pero que le diga Tan importante es ¿En verdad? Ey Ahí Mira, pensé que ¿Lo qué? Pero no hay amuleto Que la proteja De eso, ¿no? Ay, no Y todo esto debe ser Obra del viejo este ¿Verdad? Una hermana Ay, no puede ser Novela sin drama Por supuesto Que tenía que pasar Algo así Ah, es como un rastareado Ay, no Pero ¿cómo la quieren convencer? ¿Cómo la van a obligar? Ella debería hacer algo también No puede aceptar eso Tengo que llamar a la doctora Apolo Por la continuidad de nuestra familia Lo hizo Ojo Que le parta a su madre Bueno, estoy seguro que El padre será más fuerte Le dieron la paliza El padre debe ser más fuerte Está clarísimo Era obvio Nada, resulta que está Los pobres de freezer Ya imaginaba Que iba a estar mamado El viejo Y ahora ¿Cómo lo van a encontrar? Si el cudo no se lo baja Se lo revienta ¿Este era el hermano? Bueno, ya sabemos Quien sí entra ¿No? Tenía una idea Erronera, hermano Nada, tiene que hacerlo Ese era el típico Pero Es porque esta facha Me parece que se iba a ayudar Me agrada eso No se va a quedar callado Y va a hacer algo ¿Ahora cómo la encuentra? Algo tipo Final Wars Así sabe Ah, ok Sí fue a verlo Me agrada el tipo Ay, que ese viejo Yo sabía que ese viejo Iba a ser poderoso Yo sabía que el viejo Iba a hacer algo Que la hermano Obviamente envidiosa También Le iba a ayudar Lo que No estaba tan seguro Que me gustó Fue que el El hijo El que era el amigo De Millo Sí lo quiso confrontar Y sí fue a pedirle ayuda Me quedaba la duda Pensé que a lo mejor Se quedaba callado Porque le daba miedo Cosas así Pero así como El hermano también le dijo Como que se sorprendió A mí también me sorprendió Porque me quedaron las dudas Me pareció muy bien De su parte Hubo con 3 kilos De habilidades en la mochila Que se lo reviente Al viejo Así pero que se lo reviente Por favor Al menos demostró Que no era exacto Eso me gustó bastante de él Porque yo tenía mis dudas Yo dije Capaz que es el típico Que se queda calladito Y no dice nada Y luego se pone a llorar Pero no Confrontó al padre Que claramente le iba a vencer Y luego fue a pedirle ayuda A Kudo Que no él sabe Que no puede solo Es obvio Eso me gustó mucho Demostró que tiene huevos Bien puestos Igual no le dan nada heavy Sí Bueno eso es verdad No me he puesto a pensar ¿Qué le harán? Que se la llevaron Y dijeron algo De convencerla O sea De que ella misma Sea la que solicite Estar con el tipo este Que renuncie a Kudo Prácticamente Y que Kaya Se vaya con Kudo Todo para mantenerla Ahí en la familia Del viejo Así que Me da miedo No me he puesto a pensar En qué le pueden hacer a ella Más allá de que ya Se la hayan llevado Pero podrían hacerle algo Y Balmillos Están sintiendo su poder Eso también Apareció lo de sus habilidades Yo imagino que debe ser Algo poderoso O algo interesante Porque Por algo su familia es especial Y por algo el tipo este Lo quiere Quiere retenerla De su familia Para potenciarlo O lo que sea Como le quieran decir Pero se vio feo Porque ella veía como No sé Como entidades Así Todo Claro De todas formas Yo digo que el papá No lo mandó con Kudo Por nada Eso eso Emerson El papá En vez de querer Como decirlo Lastimarla O hacerle el mal Que en teoría Es lo que siempre Ha hecho Ella Desde que no está la mamá Dijo Olvídala Déjala allá O sea como que Déjala ser feliz Casi que dijo Y eso está raro Si da la impresión De que quizás El padre Quiso Sacarla de la casa Pero para sacarla De la vida que tenía Como darle otra oportunidad Está raro Me da asco el padre Pero quizás No es tan malo Quizás por algo será Será porque lo amenazaron Puede ser que haya algo así Y que él No sé Hizo lo mejor que pudo En la situación que sea Que esté Bueno también Meterte con Kudo Es un gran problema Bueno sí Es de familia Y encima es poderoso Ah bueno También está la amenaza de Kudo ¿Verdad? Cierto que Bueno es que no sé Es que no sé si confía en el padre Por eso Simplemente Dejémoslo así No sé si el padre Vaya a ser bueno o no Pero igual El hecho de que no haya hecho Algo antes No me agrada Aunque Pese bueno Así que Él está aprendiendo Para dejar mal a la chica Claro Es que la vida de mierda Que le dieron No es justificable O sea por eso digo Pero quién sabe Bueno yo solo confío en Kudo Nada más Kudo va a repartir Va a sacar así La va a poner en la mesa Y le va a dar a todas Pa 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 Me sacaba Confíen Y esto ha sido todo Por mi reacción A este capítulo Y yo espero que lo hayan Disfrutado mucho Y si fue así Por favor no olvides Dejar tu buen like Y suscribirte también Si no estás suscrito Y antes de despedirme También quería pedirles Que por favor me sigan En todas mis redes sociales Que ya saben Encuentran esos enlaces Aquí abajo En la descripción Así también como Para aprovechar Y agradecer a los comentarios Del video pasado Que los encuentran por aquí También agradecer A los nuevos suscriptores Esta semana Que los encuentran Por aquí abajo Y por último También recomendarles Que en esta tarjetita Aquí abajo Podrían encontrar Un video Que podría interesarles mucho Y eso es todo por mi parte Ahora sí Pansado